Como presidente de la Asociación Educativa Antonio Raimondi y del Museo Raimondi, estamos muy contentos por esta muestra hecha junto con la Biblioteca Nacional de Perú. Hemos recibido desde el mes de agosto y noviembre varios millares de visitantes, estudiantes, escolares, universitarios y público en general. Y esto ha logrado demostrar la gran cultura peruana que a través de Antonio Raimondi, este italiano sabio naturalista del siglo XIX, pudo desarrollar. Y un poquito que es Antonio Raimondi, el puente Italia-Perú, donde quiere representar el arraigo que tiene la colonia italiana y el cariño que tiene la colonia italiana por este gran país. En alianza con la Asociación Educativa Antonio Raimondi y la Biblioteca Nacional del Perú, hemos realizado las exposiciones del destacado investigador, escritor y catedrático Antonio Raimondi, quien realizó profundos estudios sobre la fauna, flora, geología y geografía del Perú, que pudieron conocer nuestros visitantes a través de exposiciones y de un nutrido programa cultural y educativo, donde hemos tenido la visita de más de 5.000 personas que aprendieron más sobre nuestro destacado personaje. Ya venimos llegando al final de esta muestra presencial, pero para quienes no hayan tenido la oportunidad de poder apreciarla, pueden siempre ingresar al link del Museo Antonio Raimondi o de la Biblioteca Nacional y poder hacer, gracias a la tecnología actual, un recorrido virtual de toda la muestra. Finalmente, completaremos esta colaboración con la publicación del catálogo de muestras en el año 2024, año del Bicentenario del nacimiento de Antonio Raimondi. Los invito a compartir el enlace y visitar nuestras redes para obtener más información sobre nuestras exposiciones y actividades. Biblioteca Nacional del Perú. Más lectura y conocimiento para todos los peruanos. Compunche Perú. Gobierno del Perú. ¡Gracias!